¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a Emprendedores 4.0. La evolución del emprendimiento y el pensamiento humano a la transformación digital de la cuarta revolución industrial. Revolución industrial en el mundo que viene a cambiarlo absolutamente todo, a cambiar los procesos, a cambiar la manera como venimos haciendo las cosas ahora a toda esa distancia y a cambiar también las tecnologías en ciencia, biología, comunicaciones, medicina, transporte, transporte aéreo, exploración espacial, la manera como almacenamos los datos en la nube, la manera como hacemos analítica con inteligencia artificial y todas las tecnologías que vienen a cambiar también la robótica a cyborgs y a integrar en simbiosis el cerebro humano a la red de internet. Les habla Giovanni Ancísar Gutiérrez, CEO y gerente general de MSC, Marketing, Estrategia y Consultores SAS. Somos una de las 72 entidades adscritas al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia y una de las cuatro referentes para el suroccidente colombiano en la transformación de los negocios tradicionales a digitales, de los emprendimientos al 4.0 y de todo el conocimiento a la teleeducación, la telemedicina y la manera de hacer las labores a distancia. Me acompaña en la mesa de trabajo el economista y director de Relaciones Públicas Rubén Londoño. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bendecido Giovanni, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros amables oyentes y televidentes hasta ahora aquí en Hub Radio Colombia 1320 AM. Agradecerle a Jota por la técnica que nos ha regalado en la tarde de hoy. Y bueno Giovanni, así como usted lo menciona, hoy vamos a hablar de la seguridad, de toda esa seguridad tecnológica que están generando diferentes plataformas y especialmente esa fuerte que hay en el mundo que se llama la IOS, ese sistema operativo que definitivamente hoy está empezando a revolucionar el mundo y con noticias importantes con el crecimiento de nuestra región. Tuvimos visita por parte de la Gobernación del Valle del Coquí en nuestro municipio, teníamos invitados empresariales, hoy con muchas noticias y con mucho que tiene que ver con este desarrollo empresarial y económico de nuestro municipio. Sí, ese desarrollo empresarial 4.0 y sí Rubén, como lo hablamos el lunes y enseñamos lo que nos mostraba la revista The Economist con todos los cambios, los 20 cambios que se vienen con la transformación digital del mundo, uno de ellos es precisamente eso, ese control abusivo que han tenido las plataformas, sobre todo de social media, en saber toda la información de nosotros, si saben dónde estamos, con quién hablamos, tienen acceso a nuestras fotos, incluso pueden abrir nuestra cámara y nuestros micrófonos y escuchar lo que nosotros hablamos. Es por eso que la transformación de todo este abuso que vienen cometiendo estas organizaciones de social media, de redes sociales, pues viene a transformarse y el primer paso como siempre lo da Apple. Así es. Y viene con ese sistema operativo nuevo que se llama iOS 14, que viene actualizar toda la plataforma de todos los aparatos que vienen con esta plataforma iOS. Así es Giovanni, mire, Apple ha lanzado el nuevo sistema operativo iOS 14 con muchas novedades respecto a sus procesadores. Como no podía ser de otra forma, también han tenido en cuenta nuestra privacidad, ofreciéndonos nuevas funcionalidades para ayudarnos a protegernos. ¿Sabes cuáles son estas funcionalidades? ¿Cómo configurarlas? ¿Y cómo puedes ayudar? Pues aquí en Emprendedores 4.0 es un punto cero que hemos venido fortaleciendo ese tema de la transparencia. Esto también hace parte, como tú lo has mencionado, de esa transparencia en la conexión de nosotros como clientes, de algún sistema de información que nos permita cubrir, no solamente nuestro proceso profesional personal, sino también a nuestro entorno familiar. Sí, claro. Entonces, abusivamente, como lo repito, las plataformas de redes sociales han abusado de las plataformas de programación inicial de base para tomar control sobre el micrófono, para tomar control de la cámara y para tener acceso también a nuestra ubicación, a nuestros archivos telefónicos. Y es precisamente este nuevo sistema operativo de Apple lo que hace es que ahora bloquea todas esas posibilidades que tienen estas plataformas. Estamos hablando de Instagram, de Facebook y de otras plataformas como Amazon, que tienen acceso ya al teléfono celular y sin autorización nuestra no van a poder ingresar al teléfono precisamente a esos archivos que son tan delicados y que pertenecen a nuestra vida ultraprivada. Y aquí lo dice el mismo artículo que estamos leyendo. Mi teléfono me espía. Recibo publicidad de productos de los que acabo de hablar. Si doy permiso a una aplicación para acceder a mis fotos, no sé lo que van a hacer con ellas. Saben dónde estoy en todo momento. Creo que alguien conoce mi contraseña. Me gustaría saber qué información se guarda sobre mí cuando navego por Internet. Importante. Y eso hoy está a voz populi, ¿no? Que es la verdad que todos nuestros televidentes nos entiendan un poco de qué estamos hablando hoy. Y es que hoy algunas plataformas tecnológicas pueden tomar nuestros datos y hacer todo lo que tú estás mencionando. Y hoy Apple está diciendo, paremos el proceso allí porque nada más importante que la credibilidad de las personas y especialmente su privacidad. Sí, y como lo decía la revista The Economist, entonces ahora vamos a preferir pagar por el servicio que ahora es gratuito, pero que exista una protección de nuestros datos personales. Porque en la actualidad eso se presta ya para hacer muchísimas cosas inimaginables. O sea, no alcanzamos a imaginar lo que se puede hacer con todos los datos que viven recopilando minuto a minuto porque son datos infinitos. Así es. Giovanni, ¿y usted tiene por ahí un video que habla sobre todo esto? Sí, hay un video que nos explica mejor todo este sistema operativo iOS 14 que viene a reemplazar todos los sistemas operativos actuales que tiene Apple en sus dispositivos y que vienen a bloquear por completo a Facebook y a Instagram. ¡Qué locura! Escuchemos. El nuevo sistema operativo de Apple, iOS 14, se ha lanzado de forma oficial con cambios que nos ayudan a preservar nuestra privacidad. Tanto si eres usuario de Apple como de Android, te invitamos a conocer estas mejoras ya que en un futuro podrían extenderse a otros sistemas operativos. Los nuevos indicadores de luz nos indicarán si se activa el micrófono con una luz naranja o la cámara con una luz verde, ambas situadas en la parte superior derecha de la pantalla. Además, deslizando hacia abajo aparecerá la aplicación que está haciendo uso de ellos, así evitaremos el miedo a que nos espíen sin saberlo. Algunas aplicaciones, especialmente las de diseño o fotografía, solicitan permisos para acceder a nuestras fotos. A partir de ahora, podremos limitar este permiso a fotos individuales, álbumes o a ninguno. Así, podremos proteger nuestras imágenes más privadas de miradas indiscretas y compartir solo las necesarias. Ahora, podremos compartir nuestra ubicación, por ejemplo, a nivel ciudad, en vez de dar nuestra ubicación exacta. Desde ajustes, privacidad, localización, podremos revisar estos permisos en cada app para mantener nuestra ubicación en el anonimato y evitar estar controlados. Hay aplicaciones que analizan nuestra actividad para crear publicidad dirigida de forma personalizada. Con esta actualización, antes de realizar este seguimiento, deberán pedirnos permiso, evitando así que terceros tengan acceso a nuestra actividad para la creación de publicidad. Recibiremos una notificación cuando una aplicación haya accedido al contenido del portapapeles, indicando dónde se copió y pegó la información. Gracias a ello, sabremos si información sensible, como una contraseña, un correo electrónico o una imagen, ha podido ser utilizada por alguna aplicación. El navegador Safari nos alertará si nuestras contraseñas han sido expuestas debido a alguna filtración de datos y, por tanto, han dejado de ser seguras. No tenemos que preocuparnos. Este análisis y comparación mantiene nuestras credenciales cifradas y no se revelarán a nadie, ni siquiera a Apple. Pero, cambia tus contraseñas tras esta alerta. Además, haciendo clic en el icono de texto situado en la izquierda de la barra de direcciones de Safari y seleccionando Informe de Privacidad, podremos consultar el rastreo que han realizado las webs que hemos visitado de nuestra actividad online, por ejemplo, en forma de cookies. Desde la OSI, queremos recordar que en nuestra web ponemos a disposición de los usuarios recursos con los que ayudar a mejorar la seguridad y la privacidad de nuestros dispositivos. Si tienes dudas, dispones de nuestra línea de ayuda en ciberseguridad 017, totalmente gratuita. ¿Tienes dudas? ¿Ya has actualizado tu dispositivo Apple a esta versión de iOS? Síguenos en nuestras redes, suscríbete y compártelo con el resto de los ciberusuarios. Bueno Rubén, estábamos viendo este nuevo sistema operativo iOS 14 de Apple, que viene a bloquear, ahora sí, a todas las aplicaciones que entraban a nuestro teléfono, abrían nuestro micrófono, tenían acceso a nuestras contraseñas, a nuestras fotos, videos, absolutamente a todo, y que vendían esa información para hacer publicidad, segmentando con mayor precisión a los clientes del mercado. Compitiendo, tratando de llegar a Amazon, ¿no? Tratando de hacer ese tipo de competencias. Y bueno, como lo hemos mencionado de Emprendedores 4.0, el desarrollo empresarial también parte de ahí, de la legislación. Creo que algunas de esas compañías han tomado la legislación hasta donde les ha permitido. Y si la legislación pues no ha estado bien organizada, ahí está el llamado también a los gobiernos para que empecemos. Exactamente, y eso es lo que va a suceder. Exactamente. Que ahora van a obligar también a Android a hacer lo mismo que está haciendo Apple, y vamos a tener ahora sí la posibilidad de, entre comillas, tener los datos blindados, o blindarlos un poco más. No, así es, y es que tenemos que empezar a manejar el sistema de seguridad, lo dijimos el lunes con los Economist. Todos esos sistemas de información tienden a ser seguros, todas nuestras plataformas van a trabajar por allí. Es más, creo que Colombia hace un gran lanzamiento mañana, Giovanni, que tenemos desde Noticias y Emprendedores 4.0, que hace parte de esa conexión de la comunidad para prevenir la salud y especialmente este COVID-19. Sí, claro, y para todos es de vital importancia conocer que desde mañana se lanza la aplicación móvil Mi Vacuna. Esa se puede descargar a través de las plataformas de Apple Store, de Apple Store, para poder hacerle seguimiento a las personas que se están vacunando, los lugares donde se va a vacunar, qué tipo de vacunas van a emplear, y a ustedes en qué fecha también lo van a vacunar gratis contra el COVID-19. Sí, estamos hablando de COVID-19, aunque la plataforma también va a llevar los esquemas de vacunación de todos los colombianos, y vamos también a tener un orden digital con todo el esquema de vacunación de cada uno de nosotros. Eso va a permitir, como lo mostramos en una aplicación que tienen en Arabia Saudita. Así es. Ese es el inicio de ese proceso, ¿no? Sí, es exacto. Y como se va a volver de obligatoriedad para poder trasladarse de un lugar a otro, pues así lo vamos a tener. Va a ser su identificación de ahora en adelante. La identificación directamente en la aplicación Mi Vacuna, que lanza el gobierno nacional, que continúa trabajando en el Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus, el cual, de acuerdo con el presidente Iván Duque, iniciará desde mañana. Colombia adquirió 61.5 millones de vacunas para inmunizar a 32.5 millones de colombianos. Hay un error aquí en lo que acabo de decir. El proceso de vacunación iniciará el sábado 20 de febrero. Mañana es el lanzamiento de Mi Vacuna, la aplicación móvil, donde vamos a poder saber quiénes van a ser los primeros en vacunarse y qué turno tenemos nosotros. Sí, recordemos que hay turnos para vacunación. Se tiene prioridad para los mayores de cierta edad. Si no estoy mal, son 55 años. Pero toda la información la tenemos en un video que viene desde el Ministerio de Salud para que nos amplíe mejor todo este tema de vacunación contra el COVID-19. Escuchemos. Tras dar Rodberd del Senado de Colombia la gratuidad de la vacuna para todos sus ciudadanos, los planes de repartición contemplan un protocolo que cubriría primeramente a los trabajadores de la salud, mayores de 60 años y a la población con hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas y deficiencias renales. Estamos convencidos de la seguridad de este tipo de vacunas y de la necesidad que existe a nivel comunitario de apoyar la investigación. Es la única forma que tenemos para que estas vacunas estén disponibles. Y la vacuna lo que hace es presentarle algunas partes del virus para que cuando llegue el organismo real, cuando llegue el SARS-CoV-2 causante del COVID-19, ya las defensas lo conozcan, ya se hayan tenido un encuentro inicial y estén listas y preparadas para atacarlo rápidamente. En el proceso de negociaciones, Colombia adoptó como política pública no hacer compras a ciegas, sino únicamente cuando existe información científica de seguridad y eficacia. Actualmente el país está en conversaciones con Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, CanSino y el Serum Institute de la India, lo que dejaría actualmente todas estas opciones abiertas. Bueno, entonces aquí estamos viendo el pre-lanzamiento de la aplicación móvil Mi Vacuna que comienza en funcionamiento a partir de mañana 5 de febrero y que todos debemos de tener nuestro teléfono móvil para poder... Su computador también. Sí, en su computador de bolsillo para poder tener ahora el esquema de vacunación en línea y poder saber cuándo se hizo la primera aplicación, cuándo va a ser el refuerzo. Pero aquí también podemos consultar en qué fecha es que nosotros vamos a ser vacunados. ¿Para qué sirve Mi Vacuna? Pues, Joan, importantísima pregunta porque, mire, Mi Vacuna tendrá toda la información necesaria para que las personas conozcan cómo avanza el Plan Nacional de Vacunación. Además, cada colombiano sabrá en qué etapa deberá aplicarse la vacuna contra el virus. A través del portal Mi Vacuna, el ministerio informará a la población sobre las etapas y fases del proceso, con el fin de que cada ciudadano consulte su situación frente al Plan Nacional de Vacunación y pueda acceder a la inmunización y eso es lo que informa el Ministerio de Salud. Sí, señor. Así como tú lo estás diciendo, entra en funcionamiento a partir de mañana viernes 5 de febrero. La invitación es a que todos ingresemos al Apple Store y al Play Store y la descarguemos. Mi Vacuna, así, tal cual. Mi Vacuna, me imagino que debe aparecer solamente para Colombia o coloca Mi Vacuna a Colombia. La descargan y me imagino que uno ingresa sus datos. No hemos tenido acceso a ello. El lanzamiento es mañana. Mañana les estaremos contando y les estaremos mostrando cómo se usa esta aplicación. Y aquí va a estar disponible en el portal Mi Vacuna cargando a la población primero, mayor de 80 años, para que esta población pueda tener acceso al portal. Desde este viernes, los colombianos mayores de 80 años pueden ingresar al portal Mi Vacuna con el fin de que lo vayan conociendo, afirmó el Ministro de Salud, Fernando Ruiz. Súper. Importantísimo, porque lo hemos venido hablando en Emprendedores 4.0, desde Marketing, Estrategia y Consultores AS, de la importancia de todos esos temas tecnológicos. Hemos visto cómo el mercado poco a poco se está colocando al día, la compra de todos esos equipos se ha venido mejorando, la conexión también poco a poco se va realizando. Hoy la gobernación, por ahí, la escuché con temas que esta conexión se está generando mucho más internamente en todos los sectores rurales. Significa que la conexión y el desarrollo económico se está gestionando. El gobierno está tratando de tener una aplicación que le permita conectarse directamente con el ciudadano y obviamente para prevenirse en cuanto a lo que tiene que ver con salud. Pero el llamado a los ciudadanos es que se vayan preparando porque todo va a participar a través de este tipo de aplicaciones con su identificación, con sus impuestos, con sus multas, con todo. Para que la gente vaya desde ya actualizándose, colocándose en el contexto para dónde vamos. Sí, y a pesar de que el gobierno nacional tiene su meta puesta para cubrir el 70% de los ciudadanos del país al finalizar el gobierno del presidente Iván Duque Márquez, es importante también resaltar que la radio es de vital importancia para llevar también la información a esos lugares donde no llega el Internet y es por eso que el Ministerio TIC también está apalancando esa transformación de radio a través de Radio Fest para dar esas licencias de operación en frecuencias AM y FM en esas zonas rurales. Recordemos que no todo el país tiene actualmente Internet y que es importante llevar la información también en la zona rural. En Palmira, en el Valle del Cauca, también tenemos mucha zona rural que nosotros cubrimos a través de nuestra frecuencia 1320 en la amplitud modulada, que cubren otras frecuencias también de la región y que son de vital importancia para el gobierno de Palmira, para el gobierno municipal de Palmira y para los gobiernos de los municipios aledaños y llevar esta información que es muy importante y que nosotros siempre aquí damos de primera mano. Porque MSC, Marketing Strategy Consultores, tiene acceso de primera mano a toda la información que viene desde el gobierno digital y nosotros siempre hemos sido los primeros en informarlo a todos nuestros oyentes y nuestros televidentes cibernautas que nos ven a través de las plataformas virtuales. Un saludo muy especial a todos quienes nos ven por la plataforma Hub Radio Colombia y Hub Radio Internacional. Así es, Joanny. Y también, como siempre en Emprendedores 4.0, tenemos a nuestro director que nos regala esos mensajes espirituales que nos conectan y que definitivamente hacen parte de esta conexión, hacen parte de esos temas que estamos hablando de la vacuna, de todos los sistemas de conexión. Y escuchemos qué nos dice Pedro Nel Sierra a esta hora de la tarde aquí en Emprendedores 4.0. ¿Cómo se siente en este momento mientras escucha este programa radial? ¿Le pasan los años y se siente con el alma envejecida? ¿O conserva el entusiasmo de la juventud? ¿Cuántos jóvenes se sienten viejos y así viven, indiferentes y aburridos? Felizmente también están los viejos que se sienten tan jóvenes con el espíritu radiante y lo sano. Además de ser una época de la vida, la juventud es una actitud del corazón. El joven es aquel que tiene pensamientos jóvenes. Es la persona que no desmaya ante el primer fracaso y que hace de cada jornada una oportunidad para crecer y avanzar. ¿Quién podría considerarse realmente joven si le teme al futuro, si esquiva el esfuerzo, si carece de ideales y se siente vencido? Amigos, joven es también aquel que está dispuesto a aprender, que no se estanca, que siempre busca el modo de hacer el bien. No importa qué edad tenga. Recordemos algunos ejemplos. Sócrates aprendió a tocar instrumentos musicales en su vejez. Catón aprendió griego a los 80 años de edad. Cod terminó su famosa obra Fausto a los 83 años. Tiziano pintó a los 18 años su histórico cuadro La Batalla del Panto. Berti compuso una de sus mayores óperas cuando tenía 80 años. Usted debe conocer muchos, muchísimos otros ejemplos parecidos que muestran que aunque la vejez del cuerpo puede estar presente, el espíritu positivo y emprendedor puede estar allí. Si el viejo puede mantenerse joven, con mayor razón, el que todavía tiene la vida por delante, el verdadero joven no vegeta, el verdadero joven no se estanca ni se limita solamente a mirar lo que otros hacen, no, sino que actúa movido por la chispa del entusiasmo. Juventud es alegría, juventud es optimismo, esfuerzo y voluntad de triunfar. Es además disposición para servir y para amar. La historia nos habla del joven más singular y encumbrado que haya existido en esta tierra. Sin duda fue el joven Jesús. Vivió siempre movido por un propósito superior. Nada ni nadie lo apartó de su elevado objetivo. Nunca decayó en su corazón. La razón de su vida fue redimir al ser humano. Ese joven, déjame decirte, que vive hoy y vivirá por la eternidad. Quiere brindarnos su ayuda para que tengamos un espíritu joven, un espíritu feliz y positivo. ¿Quiere usted mantenerse siempre joven? Es mi pregunta en esta mañana. ¿Quiere usted realmente mantenerse siempre joven? Entonces, identifíquese con Cristo, porque el cristiano no envejece jamás. El cristiano se renueva todos los días más y más. Razón tuvo el apóstol Pablo en decir que aunque este cuerpo se desgasta todos los días, se llena de arrugas, el espíritu se renueva todos los días más y más, hasta alcanzar la estatura de un parón perfecto en Cristo Jesús. Recuerda, si no quieres envejecer, quieres mantenerte joven, renuévate todos los días caminando al lado del joven que es maravilloso, del joven que te da energía y positivismo siempre. Y ese joven se llama Jesucristo. Y recuerda, el cristiano no envejece jamás. Bueno, Rubén, estamos viendo entonces toda la transformación que viene haciendo también la protección de los datos de todos nosotros y también estamos viendo esta aplicación de MiVacuna que viene para que todos podamos entender cómo se va a hacer ese proceso de vacunación contra el COVID-19 y también nos va a dar una fecha tentativa y el lugar en donde se va a realizar esa vacunación. Por lo menos nos va a permitir que no tengamos aglomeraciones en los lugares, es que todo participe de una forma organizada, previniendo obviamente la salud y el contagio de la comunidad. Entonces, todo esto para que la gente lo entienda es minimiza procesos, ahorra costos, nos permite tener una conexión directa con la comunidad. El Estado a través de esta aplicación va a poder comunicarse directamente para hacer su estado de salud. Po, después de la vacuna. Entonces, todo esto son temas importantes que fortalecen nuestro país, que fortalecen nuestra comunidad y que definitivamente esta aplicación ojalá no la veamos simplemente como un proceso para vigilar nuestra vacuna del COVID, sino que también sea una plataforma que le permita al usuario tener una mejor comunicación con el Estado. Sí, sí, y en procesos migratorios y todo lo que se viene también para transporte y para movilización. Es bien complejo el tema, pero lo vamos a simplificar con esta aplicación Mi Vacuna, la cual pueden descargar a partir de mañana en sus respectivos Apple Store o Play Store, de acuerdo a su sistema operativo. Y tenemos más información. Pues, Giovanni, sí. Emprendedores 4.0, como siempre, con noticias, realizando acompañamientos en todo lo que tiene que ver con este desarrollo económico. Nos visitaron esta mañana algunos personajes de la gobernación del Valle del Cauca, especialmente de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Desarrollo Comunitario. Importante todas estas personas cómo han venido a fortalecer a nuestros emprendimientos, certificaron por todo el proceso educativo que han recibido estos emprendimientos. Y desde Emprendedores 4.0 les enviamos las mayores felicitaciones a todas estas emprendedoras y emprendedores jóvenes que estuvieron ahí participando. Felicitaciones por esa gran motivación. Se vienen muchos otros procesos adicionales, pero creo que es mejor que escuchemos al doctor Gustavo Gallego, quien estuvo aquí participando con nosotros y que nos cuente realmente de qué se trata este gran trabajo y para dónde va nuestro Valle del Cauca. Escuchemos. Feliz, feliz, emocionado, de verdad, de ver a todas estas mujeres cómo están cumpliendo sus sueños, sus metas, sus propósitos. Es de admirar. La gobernadora Clara Luz Roldán está supremamente complacida con culminar este diplomado en emprendimiento y generación de empresa para más de 696 mujeres en el departamento. Y más de 109 jóvenes que concluyeron este importante proceso. Así es. ¿Cómo ve usted esos emprendimientos? ¿Cómo ve usted la región? Son emprendimientos soñadores, son emprendimientos realmente innovadores. Pero esas mujeres, cómo ponen todo su talento en sus sandalias, en sus bolsos, en sus alobes de belleza, su miscelánea, su piquiteadero, es realmente motivador. Y hoy aquí no termina la tarea de la gobernación del Valle del Cauca. Vamos a continuar apoyándoles con asistencia técnica en todo el departamento y presentando sus proyectos y sus iniciativas al fondo emprender, para que reciban más y mejores beneficios. Doctor Gallego, ¿cómo ve usted ese desarrollo social de la comunidad de nuestro Valle del Cauca? Estamos avanzando. Somos un departamento cojante, echado para adelante, lleno de propósitos y lleno de metas. Y ahí está, digamos, ese logro tan importante de estas mujeres. Por eso les decía ahora que su historia se parte en dos. Antes de un proceso académico y un fortalecimiento a lo que llegamos ahora. Esas mujeres empoderadas, invencibles. El desarrollo social del Valle del Cauca va por buen camino liderado por nuestra gobernadora Clara Luz Roldán. Así es. Y ese desarrollo social tiene que ver con ese desarrollo económico, con esa reactivación. Y esto es un baluarte gigantesco para que nuestra región crezca y los empresarios la miren con otros ojos. Un mensaje a estos empresarios. El Valle del Cauca es un valle de tierra de gente linda, de gente echada para adelante, de gente pujante. Aquí lo encuentran todos. Gente académica, profesional. De verdad que es supremamente motivante cuando tú viajas a otros sitios del departamento, a otros países y te encuentras con vallecaucanos con todas las ganas de seguir avanzando y de cumplir sus metas. Un mensaje a la gente de las comunidades rurales. Hombre, no dejen la tierra. Es lo más hermoso. A ustedes nos debemos. Son ustedes, esos campesinos, que día a día se levantan para poder traer el sustento a todos los colombianos y vallecolcanos. de verdad que es hermoso recorrer nuestro valle, es hermoso recorrer nuestra zona rural porque encontramos esa paz y esa calma. a los palmiranos. A los palmiranos. Palmiranos, hombre, gracias por habernos recibido en el municipio tan hermoso como este. De verdad, que tienen una calidad humana maravillosa. Invitarles a que se cuiden, a que se protejan, que utilicen el tababocas, desinfecten, el distanciamiento social y lo más importante, palmiranos, no dejen de soñar. Sueñen en grande, que todos sueños se pueden hacer realidad. Doctor Gustavo, muchísimas gracias, Dios lo bendiga, muchísima suerte. Muchísimas gracias a usted. Bueno Rubén, estamos viendo entonces como 669 beneficiarias empezaron a recibir los pergaminos del diplomado en emprendimiento y creación de empresas del Banco Social del Valle. Así es Giovanni. Y aquí en nuestro municipio socialmente 60 mujeres junto con jóvenes recibieron este tipo de pergaminos donde estuvieron participando con nosotros y que definitivamente como lo indican muchos de ellos desde la gobernación del Valle del Cauca han venido gestando, se han unido a trabajar en equipo y en representación de la gobernadora Clara Roldán hoy se están haciendo felices de graduar a través de ese Banco Social pues más de 669 mujeres emprendedoras que día a día vienen buscando capacitación para poder tener un mejor proceso técnico y financiero de sus emprendimientos. Señaló también Yurani Romero Cepeda, secretaria de la Mujer, Equidad de Geno, y Diversidad Sexual del Valle del Cauca significa esto que todas, casi todas las secretarías y todas estas dependencias vienen trabajando muy fortalecidas fomentando el emprendimiento en cada una de ellas y es importante que desde Emprendedores 4.0 pues los promovamos esos emprendimientos tienen las ventanas abiertas para que participen con nosotros para que las conozcan a nivel de Latinoamérica y en el mundo y aprovechar que estos medios como Hub Media pues nos permiten también catapultar los emprendimientos no solamente en el entorno de nuestra región del Valle del Cauca sino que también nos permiten mostrar el Valle del Cauca al mundo Sí, es que el mejor apoyo que se le puede dar a un emprendedor es precisamente la formación la capacidad de poder generar un plan de negocio con todos los lineamientos respectivos para poder colocarlo en ejecución y poder llevar rápidamente ese emprendimiento a la conversión a una empresa las mujeres beneficiadas son las más felices con la entrega del diploma y sobre todo con lo aprendido que ya están aplicando en sus negocios Super Así es mire primero también quería agradecer algunas de esas personas que han venido participando por ese gran trabajo y por su parte Natalia Toropardo Secretaria de Desarrollo Social y Participación del Valle del Cauca destacó la importancia del diplomado para las mujeres emprendedoras de los extractos 1, 2 y 3 hoy se empezaron en Cali a entregar diferentes procesos pero hoy se está visitando Palmira y ahora en la tarde se encuentran en el municipio de Jamundí realizando esa gran labor un equipo de trabajo conectado tratando de mostrar lo mejor del Valle del Cauca para el mundo Sí, culmina mañana en Buenaventura Así es Un super recorrido Fantástico Pues Giovanni mire por ahí también estuvimos conversando y nos abrió en el espacio la doctora Miriam Jiménez Ortiz Delgado quien es la jefe de la oficina jurídica de la Secretaría de Desarrollo Social y nos va a contar también cómo va este proceso para dónde va y que definitivamente nos permite identificarle a todos estos emprendimientos que también hay un apoyo jurídico un apoyo financiero un apoyo en todos los procesos que está generando el gobierno a nivel nacional y eso se conecta de una forma muy especial y ojalá que todos los empresarios que nos están escuchando pues se junan al Estado para que sigamos fortaleciendo nuestros emprendimientos y especialmente esas empresas medianas que están muy golpeadas por este sector económico y especialmente las del entretenimiento también y la cultura que ha sido muy golpeada pero escuchemos escuchemos qué nos dice la doctora Ortiz sobre este gran proceso que se está realizando para nuestros emprendedores bienvenida Palmira muchísimas gracias muchas gracias su nombre que hace con la gobernación del Valle del Cauca bueno mi nombre es María Jimena Ortiz Delgado soy la jefa de oficina jurídica de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación del Departamento del Fondo Doctora Delgado bienvenida nuevamente a Palmira ¿cómo me la han tratado? muchísimas gracias de verdad que Palmira nos sorprendió granamente el número de mujeres y de jóvenes que participaron que lo lograron y que hoy están recibiendo su reconocimiento, es el segundo, es de Cali, y nos alegra muchísimo. Hoy reiteramos a la alcaldía que la gobernación está de puertas abiertas para que trabajemos juntos, para que trabajemos por estos sectores poblacionales que tanto nos necesitan, para mostrarle al departamento y al país que los vallecaucanos somos pujantes y somos invencibles, que en pandemia logramos una formación tan importante como esta. Entonces, se vale soñar, se vale creer, se vale esforzarse y se vale apostar. La felicito porque son términos que le permiten a todos los empresarios, a los emprendedores, a saber que a pasar de esa pandemia vamos a salir adelante, unidos y entre todos. ¿Cómo ve usted el resto de municipios? ¿Cómo ve usted esa unión de la gobernación al empoderarlos y hacer un trabajo mucho más integral con cada uno de ellos? Este proceso nos ha permitido hacer un balance sobre eso. Este proceso nos ha permitido medir la pujanza del vallecaucano y créanme que es maravilloso. Nosotros estamos en una correría desde el lunes entregando en todos los municipios, en los 42 municipios, el reconocimiento de las personas que creyeron en el proyecto, que le apostaron y que lo culminaron. Y darnos cuenta que el número es bastante significativo con una situación muy difícil como la pandemia, pero además la virtualidad para personas que su acceso a Internet era completamente difícil y no fue un obstáculo. Para nosotros es un gran orgullo. Por eso estamos comprometidos no solamente a seguir sacando este tipo de proyectos de formación, sino también a ayudar en un tema de un apoyo financiero como lo son los microcréditos que la gobernación va a entregar en los próximos días para un granito de arena. Estas personas son la promesa de la reactivación económica. Nosotros los necesitamos, creemos en ellos y por eso los estamos apoyando. Hoy nos demuestran que es posible. Hoy nos demuestran que son las ganas lo único que necesitan. Y eso tiene que ser un cambio. Somos invencibles. Así es. Y ellos se van a convertir en invencibles al tener que también tener la oportunidad de competir y de organizarse a nuevos mercados. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos ante la sociedad? ¿Qué se les viene? Es inmensa. Es inmensa la responsabilidad. Y se lo decíamos hoy en la intervención. La responsabilidad es ser productivos no solo para sus familias, para el departamento, para el país, pero además permitir que estos espacios se amplíen. Que a Palmira, por ejemplo, le lleguen muchas más oportunidades como esta. La respuesta fue maravillosa. Eso quiere decir que la gobernación le va a seguir apostando muchísimo como Palmira y a los demás, a los 41 prestantes, porque la respuesta fue maravillosa en todos los municipios. Y nosotros tenemos articulación departamental. De aquí, de esta pequeña idea, de este primer paso, pasamos a un vallelín, que es un proyecto mucho más grande, que ya no es un préstamo lo que se le va a hacer a la gente, sino es que se le va a usar semillas, sino es inyectarle a su empresa para que sea productiva, para que denigre empleo. Entonces, la gobernación está teniendo una respuesta muy positiva, el departamento, en este tema, y le seguiremos apostando porque esta es la prioridad de Claralentón. Amén, así es. Y ojalá que todos los vallecocos nos apoyemos fuertemente en ese proceso. El mensaje de los empresarios. El mensaje para los empresarios es que abramos las oportunidades. Los proyectos son increíbles. Uno se queda de verdad mirado de ver los proyectos de estas personas, las ideas productivas que tienen. Aquí lo que tienen es material, señores empresarios vallecocanos. Así que apostémosle a la tierra, invitamos en la tierra, demos la oportunidad a nuestros emprendedores, que las ideas de negocios son maravillosas y que hoy se están formando para ser más productivos cada año. Felicitaciones, Dios la bendiga y gracias por visitar Palmira. Muchísimas gracias Palmira, gracias, de verdad, qué buen recibimiento. Muchísimas gracias. Cuídese. Gracias a ustedes también. Súper Rubén, todo lo que viene para el emprendimiento en Colombia. Porque es que a partir del emprendimiento es que vamos a poder reactivar nuevamente el país y lo vamos a transformar a ese Colombia 4.0. Y, Giovanni, no solamente el emprendimiento, sino la innovación y la creación de nuevos procesos dentro de las compañías, las que ya están creadas, las que tienen que empezar a recibir beneficios. Hay muchas organizaciones pendientes. Y a esta hora, Giovanni, nos acompaña una empresa que viene trabajando muy fuertemente en esa conexión con el empresario, con el emprendedor, especialmente con el Estado para que se haga un trabajo integral. Y se encuentra a esta hora, Giovanni da Silveira, que trabaja dentro de la corporación In-Situ Business Global, que viene haciendo una gran labor en el Valle del Cauca. Giovanni, muy buenos días. Nuevamente, bienvenido a Emprendedores 4.0. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando en la tarde de hoy. Muy feliz, muy contento, escuchando el programa de ustedes y participando también en los espacios que muy amablemente nos han invitado durante los últimos días a comentar acerca de estos procesos de cambio que se están realizando en nuestra región y en el país en general. Así es, Joao. No sé si habrá alcanzado a escuchar al subsecretario, el señor Gustavo, quien nos comentó para dónde va esto. ¿Cómo va este proceso que vemos conectando hoy algunos emprendimientos que ya están fortalecidos, que ya están comercializando y obviamente con esa conexión con el empresario? ¿Cómo siente usted esas palabras de Gustavo? En general, lo interesante de este ejercicio es que el proceso de desarrollo del ecosistema, que es cuando hablamos de, en un punto de vista muy macro, cómo las regiones se vuelven más competitivas, cuando uno escucha estos discursos, pues se está dando cuenta que realmente están empezando a cambiar las cosas en el sentido de que ya no se utiliza el discurso tanto como palabras bonitas que la mayoría de la gente no conoce y que repite y repite porque se oye muy cool, pero que al final no generan lo que tienen que generar. Y básicamente es riqueza, es impacto social, es generación de empleo, es impuestos, porque si no hay impuestos no hay dinero para nada. Esto, por ejemplo, del Banco Social, del Departamento y todos estos diplomados que son gratuitos para la gente, realmente están pagados con nuestros propios impuestos. Entonces, es todo un círculo. Cuando uno... ...estos discursos. Cuando ya no es simplemente el emprendimiento como, ah, sí, el emprendimiento nos va a sacar y nos va a hacer mejores, y esto nos va a cambiar, etcétera, etcétera, sino que se entiende que hay etapas donde hay las gentes como las mujeres que participaron en esta anterior entrevista que hiciste, Rubén, que tienen ideación y que se están preparando para salir al mercado mejor. Pero también cuando se habla, como hablaba Gustavo, un saludo si nos está escuchando, de cómo también están esas empresas que ya están en el mercado y que ya validaron, tienen que mejorar todavía para entrar a mercados más grandes, y cómo los que están entrando en mercados más grandes tienen que mejorar todavía porque van a entrar a competir con empresas que están haciendo exactamente lo mismo, pero por fuera. Es exactamente... Se entiende que hay una visión global. Y nosotros, todos los actores, ustedes, los que nos están escuchando y nos están viendo, debemos entender que tenemos un plan regional, donde todos estamos unidos, pero tenemos una visión general de todos, y todos sabemos hacia dónde tenemos que llegar, pero también cada uno tiene que cumplir su parte, y en la etapa en la que está, debe hacerlo bien. Y es como mi conclusión, y eso me tiene muy motivado a escuchar estos discursos ya desde lo público, porque normalmente se hacen desde lo privado. Desde lo privado, así es, Joao. Y creo que es un trabajo que han venido ustedes fortaleciendo muy fuertemente. Y, Joani, hay un usuario que está con nosotros conectado a esta hora en Emprendedores 4.0 de Facebook Live, el señor Enríquez, que le envía un fuerte abrazo, y nos hace un comentario que creo que es muy importante para lo que está mostrando hoy a través de los emprendimientos y para dónde van. Atención, Joao. Hola, soy de Palmira, soy ingeniero industrial. Laboré por más de 24 años continuos en un ingenio azucarero de la región. Quedé desempleado en el año 2019, pero por mi edad no pude volver a ubicarme laboralmente. Participé en un programa de emprendimiento y creé mi propia empresa de mantenimiento industrial. Ya está matriculada en Cámara de Comercio, pero he tenido dificultades para arrancar con este proyecto. No me han dado la oportunidad de tener una serie de requisitos que por ser nuevo, pues obviamente no los tengo. Mi proyecto es muy viable y es generador de empleo para la gente de esta región que tanto lo necesitamos. ¿Cómo me ve usted a ese señor Enríquez, Joao? ¿Qué puede hacer por este gran emprendimiento? Primero quiero... Qué pena, interrumpí, Rubén. Tranquilo, no te preocupes, Joao. ¿Qué podemos decirle al señor Enríquez y al resto de emprendimientos que nos escuchan para ellos? Mi querido señor Enríquez y todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Eso que tú cuentas pasa mucho y es básicamente por lo que les estábamos diciendo. Es que hay unas etapas. O sea, háganme cuenta que como cuando nosotros entramos, estamos estudiando. El ser humano es el único, es la única especie que para salir al mercado, para salir a vivir y garantizar su calidad y su crecimiento de vida, tiene que prepararse casi 22 años. Cuando el león nace, a los tres meses, si ya en ocaso se murió y se acabó el león, Chao. El ser humano tiene que... El colegio, la guardería, el jardín, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre trato de contarles, mire, el emprendimiento y el desarrollo empresarial, porque el emprendimiento es una partecita, es la parte donde yo tengo ese ánimo y arranco. Pero el desarrollo empresarial es como cuando yo estoy en el colegio. Yo en la primaria, en el bachillerato, en el school, en el college, en la universidad, el posgrado, el postdoctorado, lo que sea, voy a tener algo que es igual. Debo estudiar, debo cumplir, debo aprobar, debo aprobar, ¿cierto? Pero no es lo mismo el contexto de la universidad, el contexto del posgrado, el contexto del doctorado, el contexto de la primaria. En el desarrollo empresarial es lo mismo. En cada etapa voy a tener cosas que son comunes, y necesidades inherentes a la etapa. Yo no puedo pretender salir corriendo, y eso pasa desafortunadamente con muchas de las empresas, o de los negocios, o de los emprendimientos. Yo primero tengo que aprender a gatear, a caminar, a correr, y cuando ya estoy corriendo, yo decido si entro a competir en una carrera, donde están otros que también corren. Yo puedo correr de forma, o hacer jogging de forma de hobby, pero también puedo hacerlo profesional. Y esa es la diferencia que se marca entre el emprendimiento y la empresa. Esto que nos está contando, Enrique, desafortunadamente sucede mucho. A veces yo escucho, no, es que tengo que formalizarme para crecer. Lo que recomendamos en todo el mundo, los incubadores, aceleradores, y los inversionistas, es tú primero fortalécete, perdón, crece, y luego te formalizas. Primero aprende. No me digas, mi proyecto puede generar mucho empleo. Créalo. Con que tú crees uno o dos empleos, es verdad que lo puedes hacer. Pero a veces se queda en el, es que mi proyecto, mi cosa va a ser esto. Sí, pero no lo has hecho. Es verdad que hay requisitos, pero también es verdad que muchísimos apostamos, aceleradores, inversionistas, y empresas, entidades, apostamos por esos proyectos que realmente pueden salir y hacerlo, pero tienen que salir y hacerlo. Lo que yo te puedo ofrecer a través de Rubén y su equipo, nosotros tenemos un programa, una iniciativa que se llama Apoyo Emprendedor. Y el Apoyo Emprendedor, nosotros conectamos con empresarios, inversionistas, mentores de muy alto nivel, y les regalamos a nuestros emprendedores y empresarios que tienen estas dificultades, les regalamos una, dos, tres horas de mentoría gratuita de muy alto nivel. Hemos tenido mentores que cobran, que uno tiene que pagar ocho mil dólares la hora. Y ellos vienen acá y voluntariamente donan su conocimiento y su experticia. Entonces, a través de Rubén, me encanta, escríbenles por favor a Rubén y su equipo de emprendedores 4.0 y con muchísimo gusto vemos cómo te podemos ayudar. Esta es la nueva economía, la transformación digital y la transformación de las nuevas economías tienen que, yo primero te doy, porque si tú creces, yo crezco contigo. Yo te doy antes que pedir y esta es la nueva transformación en la que yo estoy apostando por impactar tu vida, impactar el medio ambiente, impactar económicamente. Y eso es parte de ese cambio del discurso que ya estamos escuchando. Sí, señor Enríquez, y wow, bienvenidos. Muchas gracias. La invitación es a que hagamos un diagnóstico. Contáctense con nosotros al Digital Center 319-251-1987. Nos ponemos en comunicación con ustedes, lo recibimos en nuestra oficina en el edificio Banco de Bogotá, de Palmira, y hacemos un diagnóstico. Nos vemos por Zoom, vemos qué tanta fortaleza tiene y qué tanto acompañamiento requieren mentorías desde el Ministerio TIC, que lo hacemos nosotros, o con INSITU-EG, que ya estamos trabajando en compañía para poder hacer de todos estos procesos aún más fuertes y tratar de volver a reactivar toda la economía de nuestro Valle del Cauca. Así es. Joao, ¿para dónde va INSITU? ¿Cómo va ese procedimiento? ¿Y qué se está realizando mañana por parte de ustedes para la comunidad y especialmente para sus empresarios? Chévere. Bueno, ha sido un año muy maravilloso. Fíjate tú, fíjate tú, este poder aportar y dar nos ha mostrado que realmente hay una forma distinta de hacer las cosas y nosotros como incubadora y aceleradora lo hemos aprendido. Tuvimos la gran oportunidad de iniciar un proceso con el Reino de los Países Bajos, siendo la primera incubadora en Colombia en iniciar un proceso de acompañamiento técnico con el programa Pium y eso para nosotros fue un maravilloso regalo. Pero han venido y ese trabajo se ha reflejado con los emprendedores, más que los emprendedores porque recuerden que nosotros pensamos en la etapa después de, esta etapa que después de que nos decía le escribía Enríquez, no recuerdo el nombre, creo que es el apellido y este año fue maravilloso porque empezamos a trabajar ya a salir más del valle y trabajar más en Colombia y en otros países y entre las cosas bonitas que te puedo contar es que realizamos una alianza muy fuerte con Impulsa. De hecho, estamos estrenando el día de hoy en el lanzamiento nacional de la ley de emprendimiento se va a mencionar aparte del trabajo que estamos realizando con Se Emprende que es el centro de emprendimiento y desarrollo de Impulsa. Nosotros estamos trabajando ya como aliados de Impulsa, estamos trabajando también con el CIDE y con la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali y estamos todo esto es para generar mejores herramientas herramientas para que los empresarios puedan decir wow, ¿y ahora qué hago? ¿hacia dónde voy? ¿con quién me conecto? Esto ha sido. Pudimos pasar de tener una certificación de B Corp de Empresa B social y ahora somos legalmente en Colombia somos una empresa BIC no sé Rubén cuántas hay en el país pero espero que estemos creciendo en 2019 en todo el país éramos 43 empresas BIC ahora creo que estamos más o menos entre las 300 todavía somos muy poquitos somos un híbrido entre la empresa normal privada que solo busca el impacto económico y las fundaciones o las empresas sociales que buscan impacto social nosotros somos una empresa privada comercial que busca el triple impacto impacto social impacto económico impacto ambiental perdón entonces somos una empresa BIC también ha sido muy bonito y dentro de todo este trabajo que vienen los proyectos que estamos haciendo con Holanda los proyectos que estamos haciendo con Alemania el proyecto de impacto territorial en Candelaria por ejemplo lo que hicimos el año pasado esta invitación que tuvimos de la alcaldía de Palmira y desarrollamos un programa de empoderamiento y habilidades emprendedoras con más de 1.296 mujeres el año pasado ahora estamos enfocados en dar herramientas mi querido Rubén y Giovanni para que los emprendedores de alto impacto que van creciendo y los empresarios tengan herramientas reales para poder transformarse y crecer y esto es a través de la inversión y específicamente la inversión ángel cada vez que yo voy a crecer recuerdan el ejemplo del colegio la escuela la universidad donde siempre voy a tener ciertas necesidades en la vida del empresario y de la empresa de generar negocios es lo mismo en cada etapa yo voy a necesitar una herramienta que es común y transversal el dinero y yo diciendo un poquito de lo que dicen si es que señores empresarios apuesten por por las ideas buenas si hay que apostar por las ideas buenas pero cuando ya las ideas están generando algo si no antes porque es un riesgo entonces muchas veces pasa que el que tiene dinero que dice yo soy inversionista piensa que la inversión se limita yo te aporto o apuesto por ti para que tú me devuelvas el dinero con un retorno eso es una idea muy general pero también el emprendedor piensa que el dinero si va a aparecer simplemente porque yo estoy ahí y yo lo necesito y ayúdeme porque soy emprendedor y hay un mito que dice que el inversionista el ángel si es como se me apareció la virgen así es yoao se nos acaba un poquito el tiempo y tenemos un emprendimiento que le gustaría también mostrarlo que estuvo participando con nosotros vamos a tratar de escuchar ese emprendimiento yoao para que esta ahorita nos alcance y obviamente agradecerte por compartir con nosotros nos hace falta que conversemos sobre esto pero ojalá mañana podamos conversar un ratito más sobre estos temas ángel que son muy importantes para los empresarios yoao super super invitación rápida ahí creo que ahorita van a comentar es si tú quieres saber de esto que estaba diciendo que es inversión ángel como la gente cree en mí como yo busco realmente ser atractivo para inversión inscríbete en el taller de mañana el webinar 5 y 30 de la tarde desarrollo de rutas de inversión ángel totalmente gratuito va a estar ahí acompañado por ustedes y aprendan aprendan bastante claro que si yo vamos a ver el emprendimiento bienvenida a emprendedores 4.0 y desarrollo empresarial 4.0 ¿cómo se encuentra? muy bien gracias muchas gracias por la invitación cuéntanos su emprendimiento cómo se llama y cómo le fue en este proceso educativo bueno mi emprendimiento es accesorios moneli lo trabajo en mi taller me fue muy bien en este diplomado aprendí muchas cosas aprendí cómo llevar la contabilidad hacer marketing en redes también hacer publicidad lo que es el logo mis tarjetas de presentación o sea aprendí me enriquecí mucho y mi emprendimiento también se vio muy enriquecido con este diplomado así es ¿qué piensa usted? ¿cuánto cree que va a crecer este desarrollo económico y para dónde va su emprendimiento y cuáles son las metas? bueno mis metas con mi emprendimiento son pues ser reconocida a nivel acá del valle iniciando y pues es posible a nivel de toda Colombia y también afuera me encantaría en el exterior ¿qué productos le ofreces a la comunidad? yo elaboro yo soy la artesana yo elaboro lo que son aretes collares pulseras correas pulseras todilleras o sea todo lo que es el arte de como en la Miyuki macramé todo lo que son esas artesanías pues ahorita están como muy de moda son como lo último ahorita que tenemos en accesorios y de moda ¿cómo ve usted el trabajo de la gobernación? apoyándolos 100% en el trabajo y obviamente en la integralidad de los temas excelente excelente el apoyo todas nuestras inquietudes fueron resueltas mucha paciencia nos tuvieron en el transcurso pues del diplomado y también pues sí al resolver todas nuestras dudas pues quedamos satisfechas con todo lo que aprendimos señora Montaña yo la bendiga muchísimas gracias a ustedes también muchas gracias y espero que le den me gusta a mis redes sociales por favor accesorios moneli ajá ¿cuáles son esas redes sociales? solamente facebook instagram ¿cómo está? tengo facebook instagram y también linktree ok asimismo ¿cómo están? y el número telefónico donde la pueden ubicar para pedir los productos está como está el nombre moneli moneli accesorios y el número de whatsapp donde me pueden contactar es el 317 760 1690 señor Montaño felicitaciones y que siga trabajando fuertemente generando empleo bueno yo sí ahí escuchamos esos emprendimientos generando empleo para que todos sigamos se nos acaba la horita nos vemos mañana 3 de la tarde aquí en Jopro Radio Colombia mi 320 mañana los emprendedores 4.0 empresarial no se lo pierdan quédense con la doctora Dania Valdelamar Martínez y comunidad adelante todos estos temas de salud que todos debemos tener en cuenta yo la bendiga doña Rubiera Luzano cuídese mucho también y para todos nuestros amores oyentes bendiciones hasta mañana las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Jopro Radio Colombia se escribe H de Jopro Radio